Agradeciendo a quienes están presentes y a quienes están en la audiencia. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Nacional y Popular, un encuentro más en otra presentación de este artista nacido en nuestra Patagonia Argentina, pero hijo de nuestra paz en lo largo y en lo ancho de la República Argentina. ¡Bienvenidos a cada uno de los escenarios del CAID! Con esta fuerza que grandifica, con esta pasión de lo que la encarita, nos lo recibimos, aquí está, desde nuestra jesera, el juez, el reo, el raro, la gente, y la anda. Buenas tardes a todos y señor, que sigan más, que comience con la radio San Manuel al tiempo, no te hicieron mi corazón Dulce río, cuando el día pasó Dulce río, yo encantaría con vos Tierra virgen, capo y sol, corta pero golpeador Suena el bosque, ya deja los canarios Suena el bosque, compañero al dolor He visto hombreando la leña, vida Cerro arriba, capo y sol, adentro Me estampado, al caer en la capa y la herida no la clavo Me estampado, al caer en la yo soy, a lleno señor Es el sueño de alcanzarte con la llanta de mi voz He de cantarte esta samba fuerte achero golpeador Al que en el filo del hacho dejó el cansancio, el sudor Y le metió pa' delante contra la nieve o el sol Cachamecero en el norte, catango, sureño, sos Si lo que importa es la sangre, no puede ir fuera a la región Carrero viejo no llores, si el pobrezo te venció O por la oscuridad del campo, Dios lo ha visto un achador Es el sueño de alcanzarte con la llanta de mi voz Y le metió pa' delante contra el plato Venga, dile, vengo, vengo, lo mejor Samba, reba, ya se va Con el viento sin bravo Sigue hallando, samba en mi corazón Sigue hallando, samba en mi corazón He visto goleando la ley Cerro arriba, campo dentro Venga, palo, alta y garra, campo y leña al cantador Venga, palo, alta y garra, yo soy el de los señores